Con Paco, que di Paco, 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 Paco ¡Ole! Paco, 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 Paco ¿Qué pasa Paco? ¿Qué pasa Pacito? ¿Cómo vas? Bueno, pues va, 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 va todo bien, con mucho frío y ya sabe usted, cuando hay frío, pues hay que comer algo más Bueno, hombre, ya no hace lo que hacía la semana pasada No, no, ya ahora, hoy, ya, lunes, ya se ha ido pero la semana pasada ha sido horrible, ha sido horrible pero horrible Bueno, estamos en invierno, recuerdo, ¿eh? Bueno, pero es que... A ver si queremos que hable en invierno, haga bueno, ¿eh? Sí, pero es que Santander tiene algo que no encaja bien Por ejemplo, en la calle San Francisco Somos imbatibles Cantabria es imbatible dijo Revilla el jueves en la inauguración, en esa cena multitudinaria de Fitur Usted, usted, usted y el Paquito estuvo en Fitur Sí, pero este año no estoy invitado Había doscientas y pico personas Fíjate, cantantes, medios de comunicación pero no... Yo fui, yo fui a un año con Fitur y cené con el difunto Botín O sea, oiga, esto, ¿qué pasa en Santander que en la calle San Francisco, en la plaza de Italia cuando llueve, todo se inunda, todo se... Oiga, madera, yo no lo sé No sé, el caso es que... Oye, pues que ya tenemos nieve, pero viene, ¿eh? Para esquiar, ¿eh? Sí, señor O sea, ya puede... Bueno, venga, vamos, vamos, rápido, Paco que tenemos... Bueno, venga, vamos a hablar de... de lo que... No quiero hablar de mi libro Pero es que cine... Hay... Santander por un tubo Pero no me va a hablar usted del cine de su vida antes de... De que se muera usted para otro barrio antes de que muera usted de frío Pues sí, vamos a hablar de una película que tiene que ver usted antes de que se muera de frío porque no está moriendo... Es una película de 1960 El verdugo, ¿eh? El arroz que vi... Una película también de... Blancoñero De... Berlanga Oye, va a decir que somos... Berlangistas ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? ¡Qué saco, hombre! Ahora se llevarán a la cárcel a la ventanilla y no a la ventanilla Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión y ese oficio La sociedad siempre necesitará un adiputor de la justicia ¡Oh! Quien sea usted u otro Y me dijo que sin llegar a este momento podía presentar la división Siga, siga Sí, pero yo no puedo ser verdugo Yo lo que quiero es dividir Es que el límite pierde el piso Sí, pero el piso ya no me interesa Nos vamos a la calle A este hombre Ni malo ni bueno Ni mejor ni peor que otros Los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo La cosa empezó así Te lo aviso, Antonio Uno de estos días cojo la mitad de mi mueble sin evo No le hagas caso que para eso Eres el hermano mayor Eres el hermano mayor Eres el hermano mayor De esta casa cuando se trata de pagar Soy yo el hermano mayor Pagar, pagar Como si no le decimos dar a cambio al señorito Tante que se case sin marcha de una vez Que es normal Que te he dicho que el niño es normal Que lo de mi padre no es hereditario Caramba Pero Carmen Tú no estás nada mal Si yo Si yo puedo hacer algo por ti Dímelo Pero No te das cuenta Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo Me dejan siempre ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo Todas se marchan cuando les digo que soy enterrador Tenemos la misma enfermedad Si quieren bailar que se traigan la maca Patético e irónico dialogar entre seres envueltos entre la humana e inhumana comprensión Señor Abadero Yo soy un hombre de bien Mis intenciones son buenas Y estoy dispuesto a darle una satisfacción más grande que la del piso Señora Abadero Le pido la mano de su hija Hijo en Carmen ¿Qué es lo esto? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice que el capillo es nudo? No, no, no Habrá bien un error, ¿no? Yo estaba tomando las medidas No puede haber dos familias No puede haber dos familias Pero bueno ¿Pero qué dicen estas locas de que el piso su? Señor, sin faltar Sin faltar ¿Qué hayan oído? El verdugo Un tema de grandes contrastes ¿Dónde la auténtica? Bueno Paco, ahí lo tienes ¿Sabes quién hace un papel de estomolaguillo? No Alfredo Holanda ¿Ah, sí? Sí, porque como pagan muy poco en esta boda el Alfredo Holanda se encarga de quitarle las velas de otra boda que hubo que era de más postín es increíble Berlanda es increíble Bueno, tiene usted que verla antes de y tal y antes también de que pase usted a mejor vida también tiene que ir al Cidre, hombre tiene que ir a ver en la filmoteca de Náutica una ciudad de Pilar Miró que se llama Beltenebros que se va a proyectar dentro de las miradas femeninas para un tipo nuevo en Náutica Beltenebros es una ciudad de Pilar Miró Miró del año 91 en donde trata un tema de la guerra un poco civil ¿Al estilo Pilar Miró todo será? ¿Ya veo en él? Sí, poco usted trae La hora de tres preguntas ¿Por qué nos ha traicionado? Oso de plata en el festival de Berlín Ese hombre desechó nuestra organización en Madrid Era el responsable de los ha ido entregando todos un novio Dirigida por Pilar Miró Y a quien yo sé que alguien nos está traicionando La traición Si quiere entraros y salve ayude a encontrarle El miedo Todo se ha hundido a nuestro alrededor Muertos encarcelados desaparecidos Inmuna misión Lo he venido a matar para evitar que mueran otros No sabe qué le hizo papá Ni siquiera sé qué le hizo Ven 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 Bueno ¿Ustedes extranjeros? Porque estaba Pat Sikensi Sí, complicado Pat Sikensi era la cantante ¿Ustedes quién era Pat Sikensi? Era, ¿no? ¿Pero sabe usted quién era? No Pat Sikensi La cantante de Blondie Ah, ¿la de Blondie? Sí, señor Ah, ¿pero no tenía pelo corto tu Blondie? Bueno, no sé El gas es que es una película que entra dentro de etnótica que por dos euros puede ser Bueno, en Santander no te puedes quejar Filmoteca Los Ángeles Los Gruchos Entró la Vega La tendencia Para todos Para todo Para todo Cine Nunca 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 se ha visto tanto cine como ahora Eso sí Con menos gente Pero bueno Bueno Antes de que se me vaya un poquitín la vallambre Don Don Alberto A ver El pobre zoo de Santander del Mar Lo está pasando mal No sé Es que se inundaron Pobre gorila Estaba allí Ah, ay Pobre Pobre gorila Ha dicho que como se muela Cierra, eh Cierra A ver No Pues son las grandes Estrellas del zoo Claro Porque es que también Dar de comer a un esto Gorila Cuidado Que debe de comer Bueno Sí señor Bueno Venga El lobo feroz Película española Con Javier Gutiérrez Una película muy buena Cuidado, eh Cuidado Española Pero buena, eh Qué raro Un policía Esto usted también Inoculado Con el cine De Avatar Un policía Al borde De la ley Una mujer Que busca venganza Cruzan sus caminos Para descubrir A un asesino De niñas Una niña y un pederasta Se adentran En el bosque de noche La niña dice Qué miedo hay por el bosque A esta hora Y el pederasta responde Pues imagínate yo Yo tengo que volver Solo a casa ¡Sabe que me te cojones! ¡Vas a caer! Leí todo lo que viene Era por decir Pero siempre ha probado La ley De forma de saber No hay Matilde Lo que voy a ver a tu niño El mismo bolso De la ni que las anteriores Hijo de ti Te han acortado La cabeza De la niña 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 Así una vez Y no he hecho nada Escucha No sé qué cojones Crees que estás haciendo Pero te estás equivocando ¿Por qué culpa Me está en mi hija? ¿Tú sabes que acabarás En la cárcel? Quiero saber Dónde está La cabeza De mi hija Recuerda que si por el camino se muere Porque le falta el aire Porque lo que tienes que hacer Tengo que no la tener que ayudar Te voy a hacer Todo lo que le has hecho a la niña Entonces ¿Qué deberíamos pensar? Una estrategia ¿Estrategia? Sí Una estrategia No sé Tipo Oliwana Oliwana ¿Qué pasa si dice la verdad? ¿La vas a matar a mí también? Bueno Bueno Hay que decir Que Javier Gutiérrez Es un actor Resultor Resultor Aquí lo siento Que se puede ver Se puede ver Ahora viene una Una película Que se llama Devotio Algo así Como un drama bélico Basado en una historia real Dice En el año 1950 En plena cara fría Dos jóvenes pilotos Son aceptados En un escuadrón De élite Y fíjate Ya en 1950 Esa es la primera vez Que aceptan A un afroamericano En un escuadrón De élite Cuidado Una película Sencillita Como la guerra de Corea En el fondo De esta historia ¿No? Vamos a escuchar El traerio Nunca te dirás Si sea vivo No parles a la mierda Ni siquiera Deberías estar En volante Es bueno saber con quien vuelas Saber por qué luchas ¿Y tú por qué luchas? Espero hacer igual Intentos Intentos Este es la meta Y estamos listos No sé cuántas veces Me han dicho que la venda Que denuncia Incluso que devuelva Por eso no siempre puedes hacer lo que te dicen Y haberlo hecho Yo no estaría aquí Bueno para empezar Esta semana Pues no está mal Hombre Es una pula De acción y tal Ahora viene una de terror Una de terror Usted que sabe Este inglés ¿Cómo sería así En español esto? ¿Cuál? ¿Qué of Ofrecimiento? Ah Muy bien Muy bien Bueno Es una pula De sustos ¿Eh? Un hijo que tiene deudas Que quiere que su padre Venda la funeraria Resulta que Trae un cadáver En la funeraria Pero está poseída Por el demonio Es una Posesión Bueno Bueno El caso que sabe usted El demonio No para de Meter los sustos Se la viene Comitido Un grave Verrata Tan nueva oportunidad Al viejo Ahora llevas dentro A su nieta Lejado La verdad No hay la vida ¿Qué te ha pasado? Un suicidio Hay algo en el cuchillo Es una antigua inscripción De protección Para encerrar A un demonio En un cuerpo ¿Qué es esa cosa? Un demonio Que viene por nuestros hijos Os hará ver Y sentir cosas Que no son reales Haga cualquier cosa Para conseguir lo que quiere ¿Usted no me dijo Alberto ¿Qué película fue La que más le dio sustos El sordista Por ejemplo? No 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 Pero no es de las que más Me haya generado Bueno La que le dio pasta Fue a Mike Offill Que hizo la banda sonora Del sordista Y la pasta que ganó Es algo que sí O sea que no A usted quiero que le asusta Cuando viene El corador Ese Cuando llega Los recibos de la luz Todos los meses Eso es lo que más me asusta O sea Me da pavor Paco Vamos Ya me imagino Ya me imagino Que dan unos sustos ¿Verdad? Bueno Sabe que tenemos ya Screen 6 Anda No, ya lo sé Usted controla Screen 6 Paco Ya Vamos a poner Estas sagas son eternas No acaban de la vida No, no, no Es una franquicia que ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, no, no No, no No, no No, que le pregunto ¿Usted cómo da con esas películas? ¿Se le aparecen por la noche? Paco, buscándola ¿Usted cómo da con...? Usted que no busca por internet Usted va cañón fijo, entra en las revistas esas de... De Film Affinity Usted se pía solo de Film Affinity Y eso no es bueno No, no es bueno Usted ya veo que... Que controla bien Un cascado Pero, ¿cómo...? A ver, cuéntame, cuéntame Para marzo Pero, ¿cómo le aparecen? A ver, ¿cómo le aparecen? ¿Le mandan a usted el enlace? Claro, hombre, lo mandan todo Mire, aquí tiene Ah Porque, vamos, es que... Está puesto, está puesto, ¿eh? Yo no pillo tanto ¿Y estos son pelotazos? ¿Por qué está la gente a la verla? Ya lo sé, ya lo sé Hombre, a ver... Ah, 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 ah Pero, perdona Que la gente también está viendo ahora mismo Babilon, ¿eh? Cuidado La de... La de... La de... La de Brad Pitt, ¿eh? Ya, ya Y lo siento que han vuelto algo al cine Lo tanto como antes Pero han vuelto, ¿eh? ¡Voy a volar! ¡Tené tu cabeza! Bueno, pues Yo creo que... Que no está mal La... La profesa, ¿no? ¿Vienes a por mí? Pues venga Ve, es que usted no busca... No, 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 no No puedo con todo Yo ya con las películas Que tiene que ver usted Antes de que se... Tengo otra para usted Mire, otra que se... ¿Otra, otra? Pero bueno, ¿qué pasa? Hoy está de... Ah, claro Que estamos en las rebajas de enero Bueno, yo te... Voy a decir algo ¿Cuándo me va a dar usted una sorpresa De un estreno puntero? Bueno, no es en español Porque es latina Porque está todavía ahí Pero se titula Géminis Vaya, vaya, vaya Un doblaje Pero bueno Ya sabe usted que tardan un poquito más en llegar aquí También ya sabe usted que cambian los títulos Pues sí, cuidado, ¿eh? Del país a otro, ¿eh? Sí, señor Bueno, ¿quiere más o no quiere más? No, no Yo ya... Esta es la Géminis Que es distinta Que es la de... Con Star Wars Que sabe usted Y sacó una película Que se llamaba Géminis Sí Pero no tiene nada que ver con esta, ¿eh? No, no tiene nada que ver, ¿no? No Bueno, hay una película también De un autor cántabro Que se llama Géminis La película también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí De... La debió ver mucha gente De Jesús Garay Sí, señor Digo, ¿que la debió ver mucha gente o qué? No, no, no No, no No tiene tanta publicidad Y tantos medios económicos Como las de Estados Unidos Ya Que se gastan una pasta En las marquesinas Que no veas que olor Vas por la calle Y, vamos Es un despliegue de pasta Con lo que se cuesta Solamente la publicidad En España se hacen un par de películas Sí, señor Bueno Bueno, pues nada Ya tenemos de otra que se va a estrenar La verdad que se titula Los campeones ¿Eh? Va sobre la NBA en Estados Unidos Y todo este rollo Es una película americana Bueno, está subtitulada, ¿eh? No la tenemos todavía Mire que le voy a contar Le voy a contar Una pequeña Trabaja Woody Harrelson ¿Sabes usted quién es? Hombre, claro Me cae muy bien Es actor, ¿eh? Muy bien, muy bueno Sí ¿Sabe dónde le conocí yo A ese actor? La primera vez que yo le veo Usted no lo sabe Bueno, tiene otra Pero de él se hace Realmente famoso Es en la proposición indecente Ah, sí, ¿eh? En la que le dan Un millón de euros Sí, señor Donde Robert Redford Le da un millón de euros A... ¿Cómo se llama? A David Moore A David Moore Que está casada Con Woody Harrelson Y le da un millón de euros Debaten si acepta o no Y acepta Claro Ya, ya, pues claro Vamos Y luego viene el problema Que viene Me cae muy bien, ¿eh? Es un actor que me cae muy bien Aunque este yo creo que La primera película Que yo le vi a Woody Harrelson Creo que fue la de Asesinos Natos Que si no me equivoco Es una película No sé Es muy dura Es muy dura Es una película Que está basada Pero yo creo que Incluso trabaja De Old Nivel Stone Sí, es de Old Nivel Stone Y no quiero equivocarme, ¿eh? No sé si trabaja Es una pareja Es una pareja De jóvenes En donde Se pasan 20 vueltas O sea Están Están pasados De vueltas ¿Trabaja cuánta tinta Tiene en esa película? Creo que sí El guión Quiero que haya algo O es el guión de él Es el guión de él Sí Quiero que el esto Pero es un plan Muy violenta Sí, sí Muy violenta Sí, sí Él va de Macarrilla Eso, eso Pues mire Esto sí que no es violento Paco, Paco Que mi Paco Ahora, cuídate El viernes más Y mejor Compete reina Que ya estará Digo yo, ¿no? Sí, sí Hoy Venía el viernes Pues yo creo que era Sobre las nubes La mañana Llegaba al aeropuerto De Barajas Le pregunto Que si usted Le ha mandado pasta Claro Se fue a las venas Y dijo No me llega el dinero Y le dijo Banca Ruleta Ruleta Adiós Adiós No me llega el dinero ¡Gracias!